divina cual me va a tocar también vamos a hablar de aquí está vamos a taparlo vamos a ver aquí vamos a mí no déjame ver ok vamos a abrirlo mira ok vamos a sacarlo ok lo sacamos Ok, wow, qué cool. Ok, vamos a sacarlo. Ay, sentía, mi amor. Le voy a poner el de la queso. Ay, ay. Mejor que le voy a dar. Lo voy a poner. Mira. Y como se lo pongo. Mira. 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 Ay. Como se lo pongo. Mejor que le guste. Ay. 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 Ya lo pongo. Ay. 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 Ya. Y. Ay. 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 Y. Ay. ah 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 y mejor que tenga ayuda ah usted pone lo puede poner ah voy a cual es esta ah ay ay es la de otra mano no entonces es la esta como esto lo pone te parece que lo puse o la la ah por Dios mira la